Bueno, antes que todo el saludo cordial para todos los barcelonistas, muy contento de que primero se acuerden de mí, que lo inviten a uno para pasar un buen rato y sobre todo los recuerdos que ellos traen, los mejores individualmente y ese 2009, 2010, sinceramente como siempre lo dije, fueron los mejores en lo futbolístico fuera del país y lo voy a llevar siempre en el corazón porque obviamente la gente del Barcelona me hicieron sentir único y esa experiencia no se lo había jamás. ¡Gol de Barcelona! ¡Gol de Barcelona! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol. Y muchas cosas, desde la calidad y amor al club de los dirigentes, de la gente, una hinchada que siempre fue incondicional a los resultados. Siempre iba a dejar su cuota de respaldo a los jugadores en los partidos y creo que eso muy pocas veces se encuentra en cualquier parte del mundo. Así que rescato mucho lo leal que son los amarillos para con su club. De hecho que siempre se iba a Barcelona desde que había salido ahí del país. Una vez instalado de vuelta aquí en Paraguay siempre lo seguí en los torneos locales, en los torneos internacionales y hasta el año pasado en donde estuvieron muy cerca de llegar a la final y expectantes aquí de lo que podían hacer. Siempre también como que queriendo también que lleguen a la final y lastimosamente no pudieron pero dejaron en claro de que Barcelona está creciendo en forma acelerada en cuanto a querer o llegar a una final y va por buen camino. Tuvo varios partidos que recuerdo porque tuve la suerte de participar en varios que fueron muy importantes. Aquel tan recordado en Ambato en donde dimos vuelta un resultado en el 2009 que si lo perdíamos prácticamente estábamos condenado al descenso. Se vienen todos al igual que Nazareno queda Fernando Hidalgo. Un contragolpe centro, centro, golpe de cabeza, gol de Barcelona. Saludio. Gol. Que hubiese sido la primera vez de un equipo como el Barcelona y ese partido lo recuerdo y lo llevo prácticamente siempre en la cabeza porque lo dimos vuelta en 15 minutos. Y fue una locura para los que tuvieron la suerte de ir a ver ese partido. Bueno, un saludo para todos los hinchas que te están viendo. Bueno, en especial obviamente a todos los del Barcelona y obviamente también a muchos amigos que gracias a Dios pude recoger allá en Ecuador, estando allá. Y los deseos obviamente de que les vaya bien. Un gol de Juan Sanudio. El paraguayo pone su segundo santo y el cuarto de Barcelona. Desconcentrado ya el equipo camarada, con los brazos abajo, la superioridad de Barcelona.